Murmuraron de nuestro cariño, previnieron un triste final Comentaron de nuestro destino, pero no dijeron nunca la verdad Ay, nadie sabe cómo nos queremos, nos critican sin una razón No te importe, nosotros sabemos que es mucho más fuerte todo nuestro amor Critican, maldicen, previenen, la envidia será Cariño, alegría, pasiones, es lo que podrá Que sigan diciendo mentiras de nosotros solos Es mucho más fuerte mi vida, todo nuestro amor No te importe, nosotros sabemos que es mucho más fuerte todo nuestro amor Critican, maldicen, previenen, la envidia será Cariño, alegría, pasiones, es lo que podrá Que sigan diciendo mentiras de nosotros solos Es mucho más fuerte mi vida, todo nuestro amor Todo nuestro amor Ay, cae en la nieve y esta tarde no vendrá Vendrá, 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 vendrá Cae en la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo Ay, dos lágrimas plantan Y el pájaro canta Las penas del alma Y esta tarde no vendrá Y esta tarde no vendrá, vendrá, vendrá Grito yo al desesperar Más que la nieve y mi amor no viene Ay, la 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 Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Ay, esta tarde no vendrá, vendrá, vendrá Grito yo a desesperar Que la nieve, mi amor no viene De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorando Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud Ay, de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás, ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos están brotando llanto De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Ay, me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor Ay, no vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú nunca querés Porque tú nunca nunca has querido Ay, ya verás lo que vas a aprender Ay, cuando tú vivas conmigo Ay, te voy a enseñar a querer Porque tú, nunca querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos ahí está brotando llanto Yo tengo capricio de tus ojos negros Yo tengo capricio de tu piel morena Yo tengo capricio de quererte tanto Y hasta que me quede sin sangre en las penas Ay, y ole con el ole con el ole Y ole con el ole que te quiero Y ole con el ole con el ole Y ole con el ole te me muero Ay, yo tengo capricio de tener tus brazos Yo tengo capricio de tener tus bocas Yo tengo capricio de besarte tanto Y que con tus besos tú me vuelvas loca Ay, y ole con el ole con el ole Y ole con el ole que te quiero Y ole con el ole con el ole Y ole con el ole que me muero Y ole, 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 ole Y ole, 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 ole que te quiero Gracias.